Bienvenidos y bienvenidas a la novena edición de la carrera de la mujer, estamos en Castilleja de la Cuesta para vivirlo con toda la intensidad, con toda la emoción, igualdad, integración, la mujer hoy protagonista en Castilleja de la Cuesta, bienvenidos, bienvenidas a disfrutar. Castilleja de la Cuesta 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 Gracias por ver el video.